Hace mucho tiempo tenía ganas de jugar este juego, pero no podía. Es de Delta Games. Se supone que este juego es como una... ...como una historia paralela al primer Jurassic Park. A la película. Creo. Me gustan los juegos de Delta Games. Te cuento como una historia. Esto es como estar viendo una película. Siento bien temida al oeste de Costa Rica. ¿Qué está pasando? Oh, está persiguiendo, tío. Está persiguiendo. Pero empezó a la acción al toque. Tengo las flechas en la ASPW. Me voy a confundir, me voy a meter en el tutorial. Ok, en la escena... ...en... 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 ...ah... 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 ...cosita. Esto... Esto es para que se asusten conmigo. Haciendo la música todo chancho. ¿Qué es eso? Oh, no te puedo contestar. Están haciendo... ...presionar muchas cosas. ¡No! Me pegaron. Para andar viendo el pibular. ¿Cuál? Me dan dolores de cabeza. No... ¿Qué pasó? Saqué el juego. Me perdí, caleta. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ah... Oh... Están más cerca. Pero eso no parecen... No parecen... ...velicidades o nada. Si, un solo me la cerro muy gusta. ¿Exacto? No, pero no lo he hecho, pero me la pido para que tu solo es caer en la zona. Pero me he hecho esas cosas. No, se pido. Pero no pueden hacerlo. ¿Qué? No puedes hacerlo. Años no tienen. Años no tienen. Años no tienen los que disfrutar a lares. No, no. Para, 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 para. No. No es posible hacer esto. Estamos con acción al bloque de diferencia. Como si te regale rango oro del fotólogo. Bueno, no entendió nada. Por el momento no entendió nada. ¿Qué es eso? Levantarse. Ah, escribe en el hígolo para tirar la dirección de la fecha. Pero me siguen persiguiendo y no sé qué son esas cosas. ¿Qué tipo de dinosaurio se supone que es eso? Ah, soy terrible, ciega. Vamos a chocar. Vamos a chocar. What? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Antes, ese mismo día. Ah, ya, me estaban contando lo que había pasado antes. Sí, es una gran vista, pero ¿dónde están los dinosaurios? Debería ser triceratops ahí. Algunas veces son difíciles de encontrar. ¿Oh, sí? ¿Ah, sí? ¿De dónde sacaste esos? ¿Estos? Sí, esos. Sí. ¿Eso? 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 Es un dinosaurio. Ah, olvidé. Solo algunas cerdas. ¿Y ahí qué hay? ¿Es un dinosaurio? ¿Y ahí qué hay? No, una piedra. Oh, no me importa. Es una piedra. Es una piedra. Es una piedra. No, una piedra. ¿Verdad? ¿Con la piedra? ¿Verdad? 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 ¿Y tú me asustaste el cielo? ¿Verdad? 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 No sé. ¿Qué es eso? ¿Es un nido? ¿Es un piso de, como, de cosas bromas? ¿Es eso? Probable. Y eso tendría que indicar un dinosaurio en el área. Estoy pensando más de diez. ¿Qué es esa flor amarilla? Es una especie de ave del paradiso. Solo, ¿no? ¿Al fin? Suena como Heliconia. Nos importamos desde el continente para brillar el lugar. ¿Verdad? ¿Hay un dinosaurio? ¿Lo vi? ¿Verdad? 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 No, creo que tu mamá te va a perder un poco. ¿Verdad? 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 ¡Verdad! No, no lo haría. Sí, lo haría. ¿Qué? Ahí hay un dinosaurio. Pero, quiero ver las demás cosas. ¿Cómo se puede cuidar a los buenos dinosaurios? Es más seguro para ellos. Y más seguro para nosotros. Los herbívoros son menos peligrosos, sí. Hay un montón de puentes dinosaurios como un toro. Los triceratops son grandes fans de los penanilio. Están probablemente cerca de nosotros. Espera, hay una cosa que quiero ver. ¿Qué es ese pequeño búnker? Justo un jardín de mantenimiento. ¿Para los dinosaurios que necesitan reparar? Sí, por supuesto, nos gusta mantenerlos atentados, ¿sabes? Me gusta mantenerlos a la casa. ¡Esa! ¡Me voy a tomar un auxilio! Espera! ¡Es definitivamente veo uno! ¿Puedo ver uno? ¡Oh! ¡He just ran away! De hecho, es una chica. Ellos son femeninas. Entonces, ¿a qué camino se va? Hmm... Las puertas están en el arroyo. Claro, el Triceratops fue inundado. Debe haber llegado a algún lugar. Hay fuertes que vienen de la rama. Estás en el camino correcto. Hay un auto ahí abajo. Deben ser invitados de Hamas. Muchos de ellos. ¡Oh, increíble! ¡Están luchando! ¡Están luchando! ¡Están luchando! ¡Están luchando! Bueno, en realidad, es más de una dominancia en este lugar que una lucha. ¿Recuerdas cuánto era patente cuando tu mamá tuvo ese nuevo papá? Lady Margaret es así, con los triceratops más jóvenes. ¿En serio? ¿En serio? ¿Lady Margaret? Sí, eso es lo que llamamos la Alfa. ¿Ves esos huesos? Y más de tres metros de largo. Están luchando a T-Rex, ¿verdad? ¿Dónde vamos a ver eso? Eso no va a suceder. Estoy muy ocupado sin guardar las luchas de gladiator. Lo que me recuerda. ¿Recuerdas cuando dije que tengo un triceratops malo para revisar? Debería ir. Te dejaré a la casa de la invitación. ¡Oh, ¿verdad? Te daré un poco de tiempo para preparar tu cosas. El barco se vuelve mañana, ¿recuerdas? No tengo nada de cosas. Prácticamente solo llegué aquí. Bueno, al menos tienes que luchar al triceratops malo. En realidad, fue más como un display de dominación. ¡Smartettes! ¡Smartettes! ¡Vamos! ¿Qué pasa con los cielos hoy en día? No hay divertido en ese barco cuando las luchas son raras. ¡Oh, no mucho! Si han visto la película, ¿saben que queda la embarrada después? ¡Efectivamente! ¡Sinomun! Lo dije, Nedry no está aquí. Lo dije, Nedry no está aquí. Se supone que estaba seguramente atrapado en una parte. No te preocupes por eso. El plan B está listo. Tengo el plan B aquí. Ah, entonces nosotros somos el plan B. El plan B es muy bueno. ¡Has visto su nombre, ¿no es? ¡No! No sabe tu nombre. No sabe nada que no necesita saber. ¿Qué? ¿Crees que es importante? ¡Ey! ¡Guessar quién está en la línea! ¡Es Dodson! ¡Has a Dodson aquí! Ella no importa. Vamos, mi contacto va a estar aquí cualquier minuto. Es ingenuo que robaste su jacket. Es el cobert op. Tengo que blend in. Sí, ¿y qué sobre mí? Sí, ¿qué tiene? Chalamalee. Me parece que eso es lo que tenemos que ver. ¿Esto? Esto es lo que nos va a hacer ambos ricos. Es lo que estamos aquí para colectar. La crema. Sí, claro. La crema. ¿Qué es una defecta? Yo no lo he disponido. Si hiciera algo en la parte inferior derecha para hablar con Miles. Eh... 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 Tormenta. Este tormento solo va a empeorar. Relájate. Sí. Nelly llegará. No el mundo va a aparecer. No un gusto. Pero van a tener que comer. Solo para asegurarse de la circulación de... Oh, de repente. Eh... Ok. Supongo que vamos a ir después de él. Si alguien nos parla para mostrarles esto... ¿Qué es el problema? Necesitamos pasos accesos para llegar a la seguridad. ¡Perdad! Es una llamada telefónica, como me ayuda, no dejes que nadie vea si me pasa esto. Estamos jodidos. Nos llevamos eso, ¿no? Osprey. 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 Es como la escena, ¿no? Aquí. Ojo. ¿Dónde lo vuelva? Mire. Mariquita. ¿Estamos mal de noche? Mariquita. ¿Estamos mal de noche? Miren. ¿Estamos mal de noche? Bien. Mire. No vamos a volver al barco, ¿por qué no? Si hay que guardárselo a los dinosaurios. Eso ya lo hicimos. Es empleado. Pesado. Simplemente pienso en el dinero. Y el pago. Solo una de las personas para hacer este trabajo, pero es una buena idea. Bueno, eso supongo que tengo que ir para allá, así que voy a ir. Ahí está el gordito. Ahí está los pases. Bueno, yo los tengo que quitar. ¿Qué es contra? 5, 5, 7, no. Se ha quedado. No, bestias. No, eso no es lo que quería hacer. ¡Están viendo! Yo creo que tenemos que llamarla. ¿Cómo nos vamos a llamar? ¡Mierda, ese guardia! Eso es genial. Muchas gracias. Muy útil. Bueno, estamos en marcha. ¿Qué quieres decir? Eh, llamar al guardia. Tengo el número del teléfono del guardia. Llámalo y mantélo ocupado. ¿Qué? ¿Entonces tú te pasas y estés aquí? Bueno, eso no es tu nombre. No, baboso. Puedo darnos los pasos de acceso. Bien. ¿Qué debería decirle? Solo mantélo hablando. Qué rico. Eh, hola, hola. Sí, me llamo del departamento de nómina. Hemos perdido unos datos y es un poco de emergencia. Necesito que dame alguna información. No, ¿qué hice? ¿Qué hice? No... ¿Qué hice? No... Recuerden, nunca más apretar el escape, por favor. No, todo de nuevo. Y ahora sí. He vuelto. 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 ¿De acuerdo? ¿Sabes lo que he escuchado? Lo que vayas a hacer. Eh, estoy seguro de que estoy haciendo muchos problemas. ¿Estoy haciendo el trabajo y toda la cuestión? No, no. Como dije. He trabajado el cambio de mañana. Pero eso fue solo como un fill-in. Porque había un... Sí, pero... Espera. Hay más que... ¡Eh! Pensaba que dijabas... Oh. Ok. Eso fue bueno, pero... Hey, hey, espérame. Oye, espera un segundo. Trabajas para mí, ¿recuerdas? Oye, espera un segundo. Trabajas para mí, ¿recuerdas? No puedes ir de ese camino. Hola. Hola. Adiós. Eh... Oh, tenemos pasos. Bueno, eso es bueno. Pero esto es una explosión de evacuación. Todo el personal no esencial de dejar la isla. Es necesario que regresen al barco. Sí. Quiero decir... Tengo... 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 Eh... Tengo... Auxilio. Aaaaah! Tengo... Estoy aquí para el plombiano. El plombiano se ha roto. Tienes aquí para prioritar el plombiano, en medio de un estafo tropical. ¡Pero por supuesto! Hay un peligro de flotar. Muy malo flotar. Soy un experto. Tengo que trabajar en estornos todo el tiempo. ¿Qué pasa con el machete? Es que es un hombre que es demasiado curioso de una mujer pluma, ¿sabes? Bien, Sunshine. Voy a necesitar que estén ahí por un minuto mientras llamé para verificar tus pasos. ¿Es realmente necesario? No me importa mucho. ¡Vamos! Puede que te vale la pena haberte pagado. La actitud es piquita. Yo no me quiero meter con ella. Perdóname la vida. Perdóname la vida. Al menos... La lluvia está aumentando. ¡Ouuh! InGen debería haber pagado toda esta isla. InGen debería nunca haber venido aquí. ¿Qué? ¿Qué pasa cuando te gusta la gana de mi car? No voy a pasar ningún accidente. ¿Qué pasa cuando te gusta la gana de mi car? No voy a pasar ningún accidente. Si te gusta la gana de mi carácter. ¿Qué pasa cuando te gusta la gana de mi carácter? Que se está matando. ¡Si, eh! El va a pasar un gran fuerte. ¿Tú nos vamos a perder? ¿No? hay muchas cosas es solamente apretar derecha y izquierda no soy bueno para estas cosas, no sé creo que se dieron cuenta en el alien ayuda bueno, me hacía con plata, fallé dos veces nomás andale pues ¿qué es esta monstruosidad? Ingen está rompiendo la isla ¿es tan importante que hay gente fuera? creo que sí, porque hay unos dinosaurios bastante peligrosos que te pueden comer fácilmente no, es solo... es como un zoo, ¿sabes lo que quiero decir? ¿un zoo? ¿for qué? no, no te preocupes por eso no hay nada peligroso... ¿como que no? hay cualquier dinosaurio del negro es que encuentro un camino ¿qué es la barra? a ver si está la electricidad puesta pues claramente no esta tiba es terrible supongo que eso significa que los poderes están fuera, ¿verdad? quizás sí, sí, por supuesto las mujeres primero oh, desgraciado 10.000 veces ¿por qué tanto? probablemente intentando mantener a los adolescentes adolescente oh, este tipo es bastante idiota ¿qué tiene que decir tu pequeño juguete? es un sistema portátil para indicarles el camino de estas bolas y dice que estamos muy cerca de ese canister entonces, eso es bastante importante entonces, eso es bastante importante ¿hay nada más? es bastante importante ¿eh? es bastante importante ¿eh? ¿por qué no pasáis por abajo? en vez de escalar toda la cuestión en vez de escalar toda la cuestión ¿el hilofosaurus? bueno, estamos cerca de Nedry ¿qué es esto? no, no, no. no, 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 no. como un bebé mucho para mí te dije, es un zoo todos los tipos de animales vamos, ya, mueve estamos cerca ¿es oído eso? Entonces los que nos perseguían eran Dilophosaurus. Mmm... ¡Ese Dilophosaurus! Ok, pues... ¡Shh! Ese animal, lo sé. Lo llamamos Papa. Me odio a este maldito chaco. Mira. Estáis acá como... 10 minutos, Twitch. Esto es todo. La señal se ha parado. ¡Está cerca! Es demasiado oscuro. Necesito la luz. ¿Dónde está tu luz? Tú lo tomaste. Claro, claro. ¿Lo despejaste? ¿Me viste despejarlo? ¡Chants! ¡Ah, ahí! ¡Ah, ahí vamos! ¡Ey, Nedry! ¿Tienes stock o algo? ¡Nedry! ¿Estás muerto? ¡Nedry! No estoy cagando todo eso. No estoy cagando todo eso. No estoy cagando todo eso. Ok, voy a ir alrededor. Será más rápido. Perdón. Timo. A ver y ahora me preguntó cómo escapó el de los fosauros que estaba adentro i y 録ado ¡Viva Nedry! Oh, es desgraciado. Hubo algo... ...fuebrando en el hielo. ¿Qué tipo de zoola es este? Escucha, te dije que no te preocupes. ¿Ok? Es solo un animal. Vamos a ir al canister, y luego vamos a ir. ¿Dónde está? ¡No puedo encontrarlo! ¿Dónde está el canister? La crema de lavado, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo lo sé? Si no está en el coche, podría estar en cualquier lugar dentro de 300 metros. ¡Oh! ¡Dodson va a matar a mí! ¿Dodson va a matar a mí? No te preocupes por él, preocupes por esa cosa. ¡Estoy preocupado por eso, ¿ok? ¿Qué supongo hacer? No, no podemos volver a eso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, caballero, vaya a duchar, si vuelvo. Oye, el hombre tomó un paseo, seríamos zurdazos. Como podemos quedar, así encontramos el bote. Ok, ok, eso hace sentido. Oh, pero, espérate, ¿qué pasa si uno de esos, eh... ¿Qué pasa si uno de esos, eh... Oh, ok, tú miras ahí abajo, y... Voy a ver el carro de nuevo, solo, eh... Solo, solo en caso. No, 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 ni... ¿Por qué no vas a decir tu hijo? Espérate, 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 espérate... Amor, yo no sé nada de inglés. Eh, diario desbloqueador, ¿qué es diario? ¿Qué tipo de monstruos están viviendo aquí? Quiero ver todas las cosas que les pueden decir Era un hombre pesado, no es difícil de rastrear así, mordito Yo empecé esto, voy a terminarlo por el dinero Por ti, mi amor Por ti, mi amor Supongo que lo hace por su hija No va a ser como de nada Él pertenece en un oficina, no en un chocco Mr. Chadwick, puedes ayudarme con las luces en el carro No, escucha, estoy ocupado ¿Qué haces, pobre desgraciado? Ahora, que haces, pobreza o no en el escenario No importa, qué peligroso No importa, hay que mirar No importa, hay que buscar un poco Más que nada, por la película, sé donde están las cosas ¡Mala onda! ¡Me estoy yendo por donde no es! ¿Qué es eso? He ido al árbol y regresó. Llegué después. No en Ori. Fue... interesante. Es un buen ancor. Podría haber sido libre. Entonces está diciendo que si no fuera por el Virofosaurus, lo habría conseguido. Las pistas llegan aquí. Pero es hasta el final de la semana. Las pistas llegan aquí. ¡Oh! ¡No alcanzo a leer! ¡Muy rápido! ¡Auxilio! Me dediqué a leer cuando era este chico. ¿Por qué hay algo? ¿No? ¿Y aquí? Una ramita. Nada que ver. No es nada. Solo un cincón. No es nada. Solo un cincón. Eh... ¡Prende la luz! ¡Es de Chadwick! ¡Puedes ayudarme con las luces en el carro! ¡No! Escucha, estoy... ¡Estoy ocupado! ¡Oh, de gracia! ¡Me cae terrible! ¡Yo lo voy a dejar morir! Al toque. Supongo que tengo que... Aprenderle el ducepto. Quiero ir a... A ver... No puede estar aquí. No puede estar aquí. Nunca ha llegado tan lejos. Se ve como que hay muchas huellas. Ve a ver. Más de un diablo aposado. Pero no sé cuántos. No hay pistas humanas aquí. Tengo que estar preparándonos. Se está tratando de llegar a nosotros. Se está tratando de llegar a nosotros... Sí, bien. ¡Aww, p***! Muere! Un bestia animal. ¿Para ahí? Para acá. Ahí está, ahí está. Ahí, en el barro. Yo creo que lo voy a dejar ahí. ¿Alguien de suerte? No. Estas traccas de tu mejor ir a algún lugar. O no, nunca vamos a salir de aquí. Bueno, yo sé que están por aquí. ¿Ahora sí? Se supone que cayó por aquí. Se supone que... El coche de hombre estaba quedado. Se puso el viento para encontrar un ancho. Pero vayan, vayanos vayanos. Los traccas van a ir de ese camino. Pero si ahí no era. Si ahí no era. Si ahí no era. Se supone que cae por esto. Por esto. Escucha, no puedo verlo. No puedo mostrarlo. No puedo mostrarlo. No puedo mostrarlo. Lo viste conmigo, no viste. Pero amor. Lo viste conmigo. No puedo mostrarlo. No puedo mostrarlo. Pato 3 Supone que caen por acá. Por aquí. Y aquí quedan enterrados con... Con loditos. Haciendo el mismo spoiler. Los que no han visto la película. ¡Fraigas! ¿Qué? ¿Qué es el problema? ¡Nos hay nada! ¿Lo encontré? ¡El canister no está aquí! ¡Qué mierda! ¡Oh, estoy tan maletado! No, no podemos despedirnos. Su traje está en el carro. ¡Nos hay algo que hay en el carro! ¡No hay oportunidad! ¡Oh, estoy tan desesperado! ¡Suscríbete! Debería que se me olvida como un chico muerto por una semana. ¡Bien! ¡Voy a mirar! ¡Suscríbete! ¡Puedo usar un poco de agua fresca! A veces le salió como un alien. Como se lo comieron. Bueno, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ah, ¿Ven que estaba por ahí? Yo sabía, yo sabía. Por si no has visto la película, igual lo encontré. ¿Ven que estaba por ahí? Las Júles. ¿Los perdieron el control de esto? No tienen nada. Son embriarrados de dinosaurios, cariño. No me digas que pensabas que estuvieras después de la crema. ¿Dinosaurios? No entiendo. No necesitas entenderlo. Eso mantendrán frescos. ¿Qué? ¿Cuál es tu problema? ¿Estás tuyo y bestia? ¡Animal! Oh, no. Oh, no. Yo dije que lo iba a dejar, que te moras. Oh, no. ¡La chústale! Ven que animarlo ahora, rechuchador. ¿Se va? Se va Ok, si ¿Ves eso? Esa es la forma que lo haces ¡Sí! ¡Es eso que tienes, pequeño punk! ¡Vamos de aquí! Ok, bien, 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 sabes el plan Mis chicos están enviando un barco, traemos el canister, nos pagamos, nos vamos a casa No podemos salir a la mesa de la mesa No con estos monstruos alrededor de aquí Sí, vamos a tomar el carro, traes el carro Yo, yo quedo aquí, y, uh... Te cobro ¡Vamos a ir ahora! ¡Vamos a ir ahora! ¡Muy! No, 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 no ¿Esto es el mejor lugar? ¡Una visión, las acuerdes! ¡Esto es perfecto! ¡Se lo choqué! ¡Se lo choqué! Dime que sí. Dime que sí, por favor. ¡Ay, no estoy muy liado! ¿Estás bien? ¡Idiado! ¡Me casi me mataste! Deberías tener atención. ¡Oh, no! ¡Los luces están en! ¡Los luces están en! ¡No puedo, no puedo hacer esto! ¡No puedo ver nada! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Miles! ¡Cállate! Tengo un plan. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Miles, dame tu arma! ¿Mi arma? ¡Eso es... eso es divertido! ¡Dame tu arma! ¡Dame tu arma! ¡Todo que tenemos que hacer es empezar el carro y salir de aquí! ¡¿Empecemos el carro?! ¡Oh, sí! ¡Oh, ok! ¿Cuándo movieron al gordo? ¡No lo caché! ¡Dame! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah, se está desesperando! ¡Eh! ¡No salgo yo! ¡No, no salgo yo! ¡No, no salgo yo, vete animal! ¡Eso es cierto! ¡No, no salgo yo! ¡No! ¡No salgo yo! ¡Si! ¡Oh, sí! ¡No! ¡La batería, te dio en un cabello! ¡No salgo yo! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Papá, no salgo yo! No entiendo, no entiendo. Creo que deberíamos correr. Sí, sí, deberías correr. ¡Ah! Es demasiado desagradable. Es que yo de verdad quiero... no lo voy a salvar. Aquí vamos. No tengo que salvarlo, en serio. ¿Qué? Vale, tú no has quedado... Dime que ya la petición... ¡Una gente! ¡Una gente! ¡Hija de que lo soporta es como un petición! ¡Hija de que lo soporta! ¡No me voy! ¡Esparticiado como 10 balas! ¿Que eres? ¡Eritrani! 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 Ok, sí, sí, estoy en él. ¡Aquí está! ¡Es hora de comer! ¡Hijo de Tera! ¡Para! ¡Eso! ¡Eso! Bueno, ahí está la distracción, yo voy al auto. Yo voy al auto, ahí está la distracción. ¡No! No, no, acá estoy... Muy rápido. ¡Pero no! ¡No, muy rápido! ¡Está muy rápido! ¡Se va a ir! ¡Yo no sé! ¡No, morí! ¡No, morí! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No es difícil! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vamos a apretar todos los botones! Y ahora hay uno... No estoy ahí con mirar, basta la versión. No, ahora quiero mirar. Buena distracción, perro. Claro, ven. Ándale, wey. Cae. Pasamos a atropellar al loco, de pasadita. No, no. Pero, nos desesperamos un poquito. Creo que nos dice. No. Obvio, se le ha hecho un test. ¿Qué? Algo que asusta a los Dilophosaurus. ¿Vamos a recuperar el arma? No. 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 ¿Qué es todo bien en casa? ¿No? Quiero decir, ¿cómo ha ido la escuela? No lo sé, estoy malo. Creo que el test de español viene. No puedo ayudarte ahí, pero tu mamá sabe un poco de español. Bueno, creo que yo estaba un poco en los cielos claros hoy en la noche. Debería tener bolsas de barf en ese barco. Después de abrir el barco, habrá mucho más que ver. ¿Puedes venir por nada de eso? Ok, eso suena genial. Bien, supongo que no puedo ayudar. Hola, James, estoy trabajando tan fuerte. solo, pero no teníamos mucho tiempo para hablar. Uh oh... Jess, tu mamá me dijo sobre el..... el... el desolación... ¿Como estaba pasando? Solo leía por raro a arriba! No tomé nada de buena. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Y quién lo dijo? ¿Sedito que Westlake es malo, pero hay mucho que hacer en Dallas? ¿Por qué tienes que cobre cosas para divertirte? Lo sé, lo sé, soy la escuela... Sweetheart, no, 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 no es eso de todo, solo quiero que te prometa. ¡Oh no! Espérate. ¡Oh, pero! ¡Vaya para el otro lado! ¡No me tome por sorpresa! ¡Oh my God! ¿Está muerta? No, no, está vivo. Está respirando. Hola, ¿estás en dolor? Esto es... extraño. Es como algún tipo de... ¿Qué son esas cosas? Todavía no sé. Todavía no sé. ¿Qué es eso? y lo heENE Ya no me siguió ¿Y sahas un Barry? ¿Qué te ayudas? 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 ¿Vale? ¿Tienes que... como un dinosaurio? No sé. Creo que la bruja está mostrando evidentemente de toxinas, pero esto no es un dilopasorio, nadie de los otros dinosaurios se acuerdan de esto. Creo que quiero salir aquí. Sí, tenemos que llegar a la visita. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale conmigo ahora! ¡Jesse, tengo que limpiar este mundo! ¡Para seguir conduciendo! ¡Ok! Ok, no hay nada. Yo me tomo mi tiempo aquí para relajarme, para buscar cosas, ¿no? Ok, esto puede agarrar un poco. ¡Alejate de mí! Ok, está bien. Settle down. ¡Vale! ¡Vale, por favor! ¡Tengo que limpiar esto! ¿Y qué hago entonces? ¿Qué hablo? ¡El médico! ¡Ey, escúchame! ¡Tienes que dejarme ayudarte! ¡Alejate de mí! ¡No, no! ¡Escúchame! ¡Soy un doctor! ¡Voy a hacerlo mejor! ¿Pastor? ¿Medico? ¡Sí, médico! ¡Voy a desinfectar tu wound ahora! ¿Ok? ¡Tienes que dejarme ayudarte! ¡Ah! ¡Ah, ahora sí! ¡Oh! ¡Te va a doler mucho! ¡Oh, hombre, agarrar esta infección al día! ¡No lo sabía de que estaba haciendo ahí, pero... ¡Tienes que estaría bien! ¡Está bien! ¡Está en shock! ¡Pero puedo hacerlo! ¡Puedo detener la guardia! ¡Oh, no! ¡Mirá para adelante, bicho! oh my god oh no imagínate, eso cae oh, espérate eso y le sabe con 3 segundos y uno que ha hecho de eso para mi terrible, posible jajaja mantén tus ojos en la rueda no ya lo hace ah oh, la rueda es difícil, espérate oh, no la ha hecho, espérate mueve mucho, maneja cuidado oh, pero es muy complicado no oye que no baja la velocidad frena jess, escuchen, tengo que darle una injección es importante que acceda la vane no necesito detalles solo despegue para que no me fallece ahora sí ahora sí no 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 Los jóvenes Triceratops se juntan a la familia el momento en que... Sí, estás arruinando. De acuerdo, perdón. Este pequeño nombre es Bequita. ¿Qué está haciendo justo aquí? Tengo que traer a la caja de este bicho en la jaula. Solo un segundo, espere aquí. Sí... ¡Oh, eso es tan genial! Creo que va a ser... Easy, chica. Musa Calamusa, ¿eh? Realmente te encanta esto, ¿verdad? ¿Cómo te saliste de aquí, eh? ¿Te abriste esta puerta abierta? Creo que guardó recién, ¿o no? Yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Claramente lo vamos a dejar hasta aquí. ¿O no? Sí, lo vamos a dejar hasta aquí y lo vamos a seguir mañana, tal vez. Porque ya llevamos una hora y va a quedar muy largo. Bueno. Mamá, te demoraste mucho en llegar, po. Eso es lo que pasa. Bien. Nos vemos. Estoy bien. Lo veo mucho. No. No. No.